Tiramos Queda atrapado en una tubería Estoy atascado El más malvado de los científicos del mundo Atascado en una tubería ¿Podría ser peor? Ustedes lo vieron Es un asco Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 4 del juego Crash to Insanity Para la consola Playstation 2 Bueno, seguimos en el laboratorio Iceberg Ahora estamos en la fase de Lío en alta mar Tenemos que entrar al barco A la fortaleza de De Enjin Para Conseguir un cristal Poder después volver al laboratorio Mira, acá por si me preguntaran ¿Por qué me salteo esto? Bueno, porque Si bien hay cajas Hay máscaras Y vidas Pero Me las salteo Porque no, no quiero arriesgarme Perder una vida Más que nada Pero bueno Más que nada por eso Miren, este juego en serio Me da miedo perder Chocarme contra los nitros Pero bueno Había nitros Acá entramos Al barco A la fortaleza de Enjin Bueno, si nos venimos por aquí Tenemos Una gema Que podemos agarrar Tenemos, sí En toda la zona Siempre tenemos Seis gemas Para agarrar Por si queremos hacer El cien por ciento Ay, me caí Que forma mala De empezar Tenemos que tener cuidado Con estos Estos Unos prontes Que se Balancean Cuidado A ver El tornador Eh Me caí Que, que, que Pasó Ay Siete vidas Dolly Bueno Ah, sabía Porque me había caído Pensé que era todo piso Que eran cañerías Ahí está Ah, me sirve para agarrar Estas vidas Bloquear Eliminar los nitros Que estaban bloqueando Bien A ver Esta engine Se enojó Me vio Que me va a disparar Un misil Ahí se va A ver Checkpoint Me tiró el misil Ahí Hay ratas Hay que tener cuidado Con las ratas Bueno Tengo que seguir Por este camino Ahora A ver Tengo que subir Epa Ay, ay, ay Esto es muy Donkey Kong La verdad Que buena referencia Al Donkey Kong clásico Que bueno Bien A ver Que tenemos por aquí Fuera Ratas Las ratas No se hacen daño Por cierto Así que aquí tengo que matarla Siempre Me cruce Sí, ratas Marrones Blancas Grises Negras Ay Tomá Tomá Malita gata Fuera 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 Ah Ratas de mierda Ah Tomá Tomá Me encanta Me encanta golpear Ratas En este juego Ay, la cámara Tomá Esa Cuidado Uy Opa Bien 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 Checkpoint Bien, avance Avance A ver Que tenemos por aquí Ahí veo una gema Por eso Sí, ahí veo una gema Perfecto Bien A ver Una gata Menos mal que me frené Porque si no había una gata Me iba a pegar La gata Ay Me caí al agua Bueno A ver si puedo llegar No, no llego nada No llego un carajo Ahí Ya, lo dejo Cuidado Cuidado Lo tengo que pasar Cuando Cuando no esté en el agua Esa maluca Si no Me caigo al agua Chau Ahora Llega 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 Ahí está Quise romper las cajas Que estaban ahí Era complicado Para mí Ay, ya Ay, me asusté Me asusté Con la gata Esa Ay Cuando en la vía real Estás Tenés una gata En tu casa Te pega un susto Cuando pasa corriendo Igual Ahí va Ahí va Igual Igual Por sorte En este juego Romper todas las cajas No es obligatorio Es una de las cosas buenas Estaba abierta Estaba abierta Novedor Por eso Y romper las cajas En este juego No es obligatorio Las ponen ahí Para dar prendas Nada más Como los flash anteriores Fuera Esta habitación Es como la que vimos Antes Pero diferente Se quedó ahí Dando vueltas Buggeadas A gata Tomá Ah, no Se chocó Con los nitros No estamos En las ruedas Seguimos Se puede Bueno Seguimos Bien Pasamos a esta parte Bien Tenemos el cristal Salimos afuera Ahora Ahí va el barco Engaña a Engin Para que destruya Su plataforma Ok Vamos a enfrentar A Engin Mini jefe Es este Bueno Acá tenemos que escapar Primero tenemos que escapar De los misiles Y luego tenemos que engañarlo Ponernos más o menos En este lugar Para que nos tire los TNTs Y pueda destruir la plataforma Los TNTs Bueno Ahí está Tenemos que hacerlo Tres veces Vamos A ver A ver Venite acá Ven acá Ven acá Ahí va Toma Una más Una más Que te caes Vamos Por aquí A ver Acá es Sí Lo hice A la primera Pero caemos Nosotros también Upa Se quedó ahí Flotando un rato Uy Que rico Carne fresca Para la cazuela Uy A correr Vamos Vuelve aquí Carne traviesa Te voy a licoría Escapar Te voy a rebuzar Voy a comerte Y eructaré a startarme Acá tenemos que escapar De esta Monsachev Nos quiere Nos quiere comer Se lo quiere comer A Crash Escapar rápido De que me Alcance Vamos Bien Pasé la primera parte Vamos Corre Crash Escapa Bien Podemos hacer Ese impulso Para escapar Un poco más rápido Pero yo no les aconsejo Mucho Si no saben Agarrarle la mano Nos agarró Chau Perdemos Bien Una vida por frutas Bien Vamos Sigue con Ay 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 Me olvidé Que estaban los nitros Me sigue perdiendo Siguiendo La morsa No se me acerro las puertas Pero una si las rompe Esta morsa es muy fuerte Destroza todo Lo que Lo que toca Chepa La música La música Esta buena La que suena Apa Guarda Listo Pasé Llegué Bien Muy bien Muy bien Lleguemos a una zona De TNT Yenjin cae Uy no No Explotó Las ratas Abandonan El barco Que se hunde Uy Entropi Y Enbrio Di donde está El tesoro Y Te dejaremos ir Silencio Parece que Tendremos que Hacerle hablar Enbrio Cambia Bueno Vamos a enfrentar A ellos dos A El doctor Entropi Y a Nitros Grío Hice todo La pócima Esa Ah ya Tiene un monstruo Saltarín Se va a pegar El bujío La plantar Y me pega El bujío Hace Un perro Bueno Ahora Tenemos Una vez Que aparece Entropi Tenemos Que saltarle De las plataformas Hasta que Su campo de fuerza Se debilite Y después Tenemos que ir A pegarle Tenemos que ir Saltando de plataforma En plataforma Porque se hunden Como acaban de ver Nos podemos caer Al agua Y perdemos Ah ya Cuidado Y viene Ladrando Que lo escuchan Se le parece Un perro Cuidado Cuidado Necesito estar Con cuidado Toma Quedarle Tres veces A Entropi Ya le ganamos Una vez más Correr No lo podemos pegar No lo podemos pegar No lo podemos aplastar Nos quedamos quietos Ok Una vez más A ver Dale Aguanta Dale Listo A la primera Ahí está Dígane Bueno Volvimos Apareció Cortex Volvió Ahí si Que vayamos Al psicotón Pero ¿Cómo? Tenemos que hacer Todo el camino De vuelta Veamos No creo No Porque ahora Ya tenemos Una plataforma Como atajo Ahí va Bien Muy bien Ahora vamos a entrar Aquí Está Coco Apareció Ah Otra vez Todo arruinado Gracias a esta alegría Hay que arreglarlo Y solo una persona Puede ayudarme Mi sobrina Nina Cortex ¿No es encantadora? Es obvio Que he hecho Un par de cambios Aquí Y allí Rápido A mi dirigible Privado Rumbo A la academia Del mal De Madame Amberley Ok Ven por aquí Hay que ir por Nina Ahora Bueno y acá Vemos a Coco Que se quedó Otra vez Paralizada Por culpa del rayo Ese Que le disparó En psicotón Se quedó Como una estatua Y Coco Tiene mala suerte En este juego Se queda parada Me puedo subir encima Al menos En esta versión Si lo juegan En la versión americana Hay un bug Que la cual Les hace Daño Tiene un bug Que le hace Hace daño Y los te puede Llegar a matar Pero en esta versión No No pasa eso Está arreglado Ese bug Pero bueno Vamos al dirigible Ahora Hay que ir a la academia Del mal A buscar A Nina Nina Cortex A la sobrina Del doctor Neocortex Que es la única Que puede arreglar El psicotrón Subimos Esta Nos vamos En el dirigible Bien A ver Y ahora Me encanta Mi dirigible Es la mejor forma De volar Así es como Vuelan El rico Y el feo O azafata Me trae otra Bolsa De casca O azafata ¿Os prestaré como los ショales Cap Y el Sí, sí, lo que tú digas, vamos a la parte buena. Aparecieron los gemelos, otra vez. Ay, nos pone enemigos. Mira, jugamos con Cortex. Tenemos que eliminar, disparar, recargar, rompiendo cajas. Si estamos apretado el cuadrado, podemos... Ay, 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 ay. Ok, hemos usado un cuadrado para lanzar una carga. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Miramos a estos enemigos y directamente llegamos a la Academia del Mal. Qué rápido llegamos. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, tenemos que, bueno, antes de avanzar quiero hacer unas cositas. Quiero, por ejemplo, agarrar esta gema. A ver si puedo... Esta pelota de fútbol puedo lanzarla. No, no puedo. No sé. Y voy a jugar un poquito más. Una zona más. Ya que... No tengo tiempo de sobra para que no sea tan corto el video. Esa es la pelota de fútbol. Esta. Patearla. Ahí va. Así de para... Ah, para dar esta gema. Bien. Entonces... Hay que tener cuidado con los perros. Ah. A ver, quiero ver. Ya fue, ya fue. Voy a seguir. Voy a hablar con Cortex. Ah, sí. La vieja universidad. Como antiguo alumno, estoy al tanto de los muchos secretos que guarda la institución. Ah. Un pasaje oculto. Descubrió. Bueno, vamos a bajar. Sí. Mira, gané una vía por fin. Bien. Sigamos. Ratas. Ah. Fuera. Más ratas. Ahí me pone. Por aquí. Ay. Fuera. 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 Bien. Suena de guardado. Dejame. Dejame. Dice, déjame. Voy a dejar. Usa las tuberías para sacar a Cortex por las alcatarillas. A ver. Tiramos. Queda atrapado en una tubería. Estoy atascado. El más malvado de los científicos del mundo. Atascado en una tubería. ¿Podría ser peor? Tengo que llevar a Cortex. Está atrapado en una tubería. Tengo que ponerlo en los tubos. Las tuberías. Tengo que... Para que me puedan desbloquear la plataforma. Esta. Sí. Usa el botón rojo para tirar de la cadena. Ok. Ahí va. Tenemos que ver por dónde va la cámara. Ahí va. Para que nos pueda desbloquear las plataformas. Ahí está. Bien. Estar con cuidado. Bien. Bueno, a ver. Antes de pisar el botón. Tengo que... A ver. Matar esta. Gira todas las válvulas azules. Para completar la red de tuberías. Sí. Tenemos que completarlas sí o sí. Porque si no. Cortex se va a caer al ácido. Al ácido tóxico. Y se va a terminar muriendo. Es obligatorio agarrar las tuberías. Sí. Los agregamos girando válvulas azules. En vez de llamar a Mario y a Luigi. Los agregamos. Giramos de unas... Giramos unas válvulas unas. Para poder... Ah, ya. Cortex. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ahí está. Estamos en la tubería. Lo quitamos ahí. Bien. Toma. Espero. Pero... Matalas a las gatas. Dale. Ahí está. Matalas, matalas, matalas. Ahí está. Bien. Bien, bien. Seguimos. Es un bicho esto. Es un bicho esto. Escar abajo. Ahora tenemos que ir con Cortex. Amagado desde el cristal. Estamos ahí en la sala de calderas. A ver. A ver. Es una arañas. ¿Qué son? ¿Qué son arañas? O cangrejos. No sé. Son cangrejos. Bien. Ahora una gema. Vamos Cortex. Vení. Ahí está. Seguimos. Ay, cuidado, cuidado. No te quemes. Tiramos esto. Ahí va. Tírame de la palanca. Ahí va. Vamos. Toma. Toma. Fuera. Ahí está. Ahí va. Luna. Una gema. Ah, dala. Ahí está. Tiré esa gema. A ver. Bien. Y vamos. Tengo que saltar. Y ahora. Murciélagos. No. Qué mal. Maldito murciélago. No. Otra vez. Ahí está. Se coge arriba. Se coge arriba. Murciélago. Bien. Toma. Ahí está. Me saqué. Ahora. A la tubería. Otra vez. Te quedás atascado. Pobre. Espero que no se tire pedos. Jaja. A ver. No, no te caigas. Pará, 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 pará. No, no. No, no. No, la cagué, la cagué, ah. Lo maté. Ay, dios. Otra vez. Que se coge río. Por eso, más que nada. Ahí está. Ahora sí. Pero antes. Va a girar esto. Ah, tengo que seguir. Es cierto. Tengo que hacer cuando no hay pinches. Vamos. Ahora. Ah, va cambiando el camino ahora. Vamos a ir aquí. Giremos esto. Ahora. Creo que ya completé, sí. Todo el camino de tuberías. Así que. Eh, puedo. Ahora sí puedo lanzarlo. A Cortex. Digo, ya lo puedo mandar al otro lado. Así que. A tocar el botón rojo. A ver. ¿Cómo va? ¿Cómo va? A ver, veamos. Ahí va. Bien. Ahí está. Perfecto. No. No, 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 no. Mierda. A ver. Tuve que hacer todo de nuevo. Pero bueno. A ver. Concentración. A ver. Espacio. Por aquí. Espacio. Pará. 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 Ahí está. Ahí está. Estaba acomodándome. Bueno. Ahora esta es la última parte que tenemos que completar las tuberías. Esta es la más difícil. Así que presten atención a lo que voy a hacer. Tiramos estas dos. Ahora vamos por aquí. Ahí va. Vamos a subir a esta plataforma. Vamos a subir a arriba. Vamos a subir a arriba. Por las dudas. Por si las gatas me vienen. Toma. Fuera. Vamos a subir a la gata. Vamos a matar a la gata. A ver. Ahí ya. Ahí ya. Ahí ya. Ahí ya. Se no me llegaba. Epa. Ahí ya. Se me cae ahora aquí. Por este lado. ahora sí ya completé todas las tuberías así que puedo lanzar a cortes, a ver dónde vas, dónde estás, dónde estás ahí estás, ahí estás, bien, bien, bien las formas acá tengo que hacer sí o sí un doble salto para pasar si no me puedo caer bien, entramos ahí está comenzamos, bien, para que me tire la palanca bien un cristal siempre sigue quejándose, diciendo idiota de Bandicoot, déjame que estamos aliados bueno, y llegamos al final hasta Dingodile que no sé qué hace aquí en este lugar ¿por qué estar aquí? acogedor, ¿verdad? corre el rumor de que vosotros habéis puesto las manazas en un tesoro y yo quiero un trozo de ese pastel no sé de qué estás hablando lo expulsó hay que enfrentarlo a Dingodile bueno, acá lo que tenemos que hacer, tenemos que hacer que Dingodile dispare a estas máquinas para que aparezcan estos botones y podamos encender la ducha para poder ir a pegarle para poder ir a pegarle a Dingodile cada vez no, haciendo nuevos movimientos haciendo de putos movimientos, así con su escopeta de fuego hay que esquivar los ataques no es difícil el jefe una vez que te memorizas los ataques ya no hay problema Dingodile acá sí, aparece como jefe ya que bueno, en este universo era cuando todavía no era cuando seguía así, cuando era un villano acá, antes, Dingodile, recuerden, era un villano ahora ya no es un villano gracias a Crash 4X About Time ya Dingodile dejó de ser un villano ahora corre, corre pero sí, en serio, ya no es un villano antes lo era, porque trabajaba para Cortex porque acá no porque tiene sentido ya mal acá hace lo que quiere bueno, ahora hacia arriba y hacia abajo y tirada y lanza llamas es una pez pega con un tío que parece un chancho mira mira corre para el otro lado ahí está me acordaba que hacía esto ahora volás de fuego con más difícil bueno, ahora salto y listo no le gané a Dingodile toma pasamos volvemos a la escuela a otras zonas vamos a hacer alcantarilla pero ahora tenemos que salir toma subimos bueno y ahí salimos bueno, ahí podemos si salimos por esa parte podemos volver al patio principal pero antes quiero bueno pero a ver eso sí tenemos que entrar ahora a la escuela pero primero quiero conseguir una cosa quiero, sí quiero conseguir una gema que hay por aquí vamos ahí está bueno entramos ahora bueno y saben que gente lo vamos a dejar por hoy esta este video ya que ya se me acabó el tiempo ya van más de 35 minutos pero bueno lo dejamos por aquí la próxima parte exploraremos la escuela de Nina la academia del mal vamos por dentro así que bueno veremos qué pasa así que nada gente nos vemos en el próximo video pasenla bien cuídense mucho disfruten de los videojuegos disfruten del anime que no se olviden en redes sociales con gente random y nos vemos hasta la próxima chau cuídense bueno gente esto ha sido todo por este video recuerden que si les gustó denle me gusta comenten suscríbanse y compartanlo con sus amigos si quieres formar parte de mi comunidad de discord te dejaré el link en la descripción para que puedas entrar a mi servidor si quieres apoyar mi contenido colaborar puedes donarme a través de mi paypal me que también lo tendrás en la descripción y por último si quieres estar en contacto te recomiendo seguirme en twitter todos los enlaces que mencioné están en la descripción del video así que nada nos vemos en el próximo video gente hasta la próxima chau 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 Gracias.